Me ha quedado no llegando Me ha quedado no llegando Hay quien chole es que ¿Has que chole de yo? ¿Tú? 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 A ver, cobala a ver tú ¿Tienes? 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 Están en las todo ¿Tienes? 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 einen Este team y 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